A todos amigos, buenas noches, los saludo a Mano93, gracias por acompañarnos en este sábado 15, 15 de agosto, mitad de mes, un poquito más de la mitad de mes y bueno, hay que platicar como siempre con la gente indicada cuando se trata de deportes, hay que acudir a los expertos en esa materia y no es la excepción en este momento que tengo una invitada que está enfocada al atletismo y está en Ciudad de México, en Campo Ciudad de México la presento con muchos gustos, Araceli Espinosa, Araceli, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada y gracias por... No, al contrario, pues ¿qué te parece si comenzamos por lo que tiene que ser? ¿Qué es el atletismo y el deporte en general? Fíjate, el atletismo me llama la atención que es una disciplina y eso obviamente no lo vas a compartir tú de viva voz pero me parece muy espectacular, espectacular en todos los sentidos, desde cómo se preparan ustedes hasta cómo ejecutan pues esa carrera de inicio a fin y obviamente por conseguir el resultado que es pues ganar obviamente porque es deporte, porque se mantiene ese espíritu de competitividad pero en tu caso, ¿cómo fue ese interés de Araceli por pertenecer al atletismo, por pertenecer a actividades de alto rendimiento que le puedas compartir a la audiencia? Pues yo empecé cuando tenía 14 años, en realidad mi mamá fue la que me metió al atletismo porque me veía posibilidades, ya que desde que estaba chiquita pues siempre competía hasta contra los hombres y les ganaba o quedaba muy parecido a ellos y pues siempre fui muy hábil en los deportes y ya a los 14 años mi mamá decidió pagarme un entrenador en el que me entrenaba 3 días a la semana pero a mí en ese entonces no me gustaba tanto porque entrenaba sola y se me hacía muy cansado y vaya que es cansado, yo personalmente nunca he tenido el gusto de practicarlo entonces no puedo opinar, no puedo mentir un juicio si es cansado o no cansado pero de solo verlos a ustedes me canso, me canso en el buen sentido por el esfuerzo que se demanda ahora bien, yo creo que más allá de llevar el cuerpo al límite físico porque también hay que decirlo, es una repetición constante, constante de perfeccionar el movimiento en la salida, en la carrera y después ejecutar a toda velocidad dependiendo la competición, de 100 metros, 200 o en función de lo que esté el atleta pero en tu caso, ¿qué ha sido lo más digamos satisfactorio o aquello que te hace feliz cuando ves el resultado a fin de cuentas de todos tus entrenamientos, después de todos los entrenamientos? ¿Cuál ha sido ese momento de mayor satisfacción para ti en toda tu carrera deportiva? Pues, o sea, han sido varios, yo creo que en cada temporada de competencias he tenido por lo menos uno de esos logros satisfactores en donde se ve reflejado todo el trabajo del año y bueno, más bien trabajo de años, porque pues obviamente al principio que yo empecé en atletismo pues estaba en el lugar hasta más de mil del ranking, pero sí ya después con entrenamiento principalmente la constancia es cuando se empiezan a ver los resultados y pues sí, mejorar mis marcas, eso es lo más satisfactorio que me hace seguir adelante cada temporada Oye, ¿y cómo te has adaptado a toda esta nueva normalidad de los entrenamientos, de todo lo que nos está pasando en el mundo? Pues obviamente el atletismo, oigo, se preparan dentro y fuera desde la pista pero más en la pista obviamente por esa adrenalina, como recién lo estamos comentando pero cómo ha cambiado esa parte de tus entrenamientos, cómo ha cambiado tu preparación mental y que obviamente la gente que nos va a escuchar, pues que conozca también de tu experiencia, cómo te has adaptado Sí, pues al principio la verdad sí fue muy difícil, principalmente porque se interrumpió la temporada de competencias apenas llevaba dos, tres competencias y se interrumpió y ya después de ahí fue de empezar la cuarentena y siempre desde un inicio nos mandó obviamente programa para entrenamiento, para no parar y todo esto porque en realidad no sabíamos cómo se iba a comportar la pandemia pero ahorita que ya han pasado varios meses, pues sí me he tenido que ir adaptando antes entrenaba afuera de mi casa y he ido adquiriendo algún equipo deportivo y adaptándome a algunas rutinas en casa pero pues sí, la verdad es que sí ha sido difícil hace poco ya empecé a encontrar en un parque que está cerca de mi casa donde pues no hay tanta gente porque igual hay varios que ya están abiertos aquí en la Ciudad de México pero como se dice es una zona de alto contagio sí, pero pues ya por lo menos encontré una zona donde entrenar sí, no, no, claro pero pues sí es difícil más que nada porque no estás, o sea, porque estás solo tienes que terminar entrenando tú solo no tienes compañeros, o sea, tu entrenador que te esté ahí motivando o así claro y cómo has hecho, pues finalmente, alguna competencia que se venga a finales de este año que tengas ahí en mente para el próximo y también que le compartas a la gente tus redes sociales, Araceli, para que estén ahí al pendiente sí, pues yo creo que lo más probable es que la temporada empiece a principios de año y pues yo me voy a seguir preparando toda esta pretemporada todos estos meses y pues estoy buscando clasificación a algunos eventos internacionales y pues seguramente mejorar los martes perfecto pues Araceli, gracias, gracias por compartir estos momentos conmigo de platicar un poquito con mi audiencia, mi audiencia, la audiencia y pues te deseamos el mejor de los éxitos hoy y siempre y que sigas mejorando ahí las marcas y sigan mejorando como siempre muchas gracias